esta familia bueno ya estamos en la hermosa ciudad de los ángeles el programa de ahora se trata de lo que hay debajo de su suelo de esta ciudad les recuerdo que el 3 de septiembre nos vemos en san francisco california y el 10 nos vemos acá en los ángeles así que espero que vean todo este programa hasta el final no se lo vayan a perder qué onda brother disculpen que usé la intro de otros vídeos que tenía aquí estamos en la hermosa ciudad de los ángeles pero no es eso lo que venimos a hablar en estos momentos sino que vengo a mostrarte el momento épico en lo cual beto romero ha sido arrestado lo amarraron como puerco así que vea usted de estas impactantes imágenes y como lo dice en exageración el de canal 10 imágenes históricas guachá de esto bro distrar este hecho histórico y pues ahí tenemos en este preciso momento la aparición en ante loco público el diputado alberto romero custodiado por autoridades policiales son momentos históricos y ahí tiene usted la salida de este recinto legislativo del diputado de arena alberto romero desaforado acusado de actos de corrupción ahí tenemos su la subida a la patrulla policial donde se estará saliendo de esta asamblea legislativa para ir seguramente a una celda y expresar y esperar el proceso penal en su contra así es y vemos como el diputado está siendo trasladado con un casco sobre su cabeza y también con un chaleco por parte de las autoridades policiales ha sido subido a la patrulla y ya va rumbo a un recinto donde puedan ya esperar lo que es la audiencia y a enfrentar su juicio por los delitos de enriquecimiento y listo y lavado de dineros así finaliza pues este proceso que inició la asamblea legislativa para desaforarlo ahora el diputado deberá responder por los delitos que le acusa la fiscalía general de la república y estamos viendo que está siendo custodiado por agentes policiales ya se dispone a salir del recinto legislativo y vemos también a los medios de comunicación intentando captar el justo momento en el que sale importante destacar que está enfrentando las autoridades como cualquier salvadoreño ya bueno ahí vimos esas imágenes históricas de beto romero y es que miren le voy a mostrar ahorita unos cuantos cortos de beto romero como era antes de prepotente así que bueno a todos les va a llegar aunque yo le voy a ser muy sincero creo que él solamente debe ser la punta del iceberg y que debe de seguir porque si él se enriqueció y eso que él era un gato del partido arena imagínese usted cuántos se han enriquecido cuántos diputados también se enriquecieron muchos y de todos los partidos menos de nuevas ideas porque no existía pero considero que gente como chico merino y otros más del pcn del pdc antiguo de arena del fmln y del partido gana que ahora conforman gana considero que tienen mucho 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 que investigar la fgr mientras te dejo aquí un extracto de lo que era beto romero en aquellos entonces que los diputados tenían poder yo no sé si el presidente lo mal asesoran él no entiende no entiendo yo a nadie la verdad la verdad que está rodeado de puro ignorante porque yo sí debo decir que la gente que está rodeando al presidente son ignorantes el presidente no tiene ninguna vela en este entierro a él no le importa no debe de importar no le interesa la historia en este país nos ha dicho que los presidentes que hemos tenido que son bachilleres que no han cursado ningún estilo uno está preso y el otro está huyendo fuera del país esa es la historia de este país que nos ha dado así es que decir al dictador o aprendiz de que ahora bukele que ya le baje y que se dedique y que respete a la asamblea de esta interpelación y lo dijo el general bar es al funcionario no a la fuerza armada su característica prepotencia desmedida le dirigió en sus actuaciones al ostentar el cargo de vicepresidente de la asamblea legislativa los puestos altos en jerarquía lo hicieron actuar con impulsos agresivos priorizando en las conducciones de plenaria sus asuntos particulares por sobre los de la población y en la boca vamos a comer siempre buscó realizar su trabajo rato realizar su trabajo rato desinteres para anunciar desinteres a favor del pueblo pero sacando del provecho pero para incrementar su patrimonio para incrementar su patrimonio familiar tal cual lo establecen las normativas del país el legislador arenero fue entregado para su custodia al presidente del órgano legislativo para que lo lleven también a un espacio donde puedan estar la fiscalía será notificada del cometimiento del delito resistencia agresiva en perjuicio de agentes policiales quienes fueron insultados por el diputado imágenes cuando el diputado de arena alberto romero en custodia de las autoridades policiales está listo para ingresar a la asamblea legislativa donde quedará a disposición de esta institución en mi calidad de representante legal de este órgano estado recibimos también al diputado alberto romero vamos a pedirle a los legales a los abogados de esta asamblea para que lo lleven también a un espacio donde puedan estar puedan revisar también todo el proceso que se ha hecho y luego también vamos a convocar a junta directiva para conocer el tema y vamos a tomar una decisión ya en estos próximos minutos por los próximos días este será el lugar de retención del diputado arenero